Bajo el liderazgo del alcalde Melio Castro y la primera gestora Laura Sierra, la Administración Municipal está en proceso de alistamiento y jornada de sensibilización para vacunar a la población de la tercera edad mayor de 80 años y más. Es por esto que desde la Oficina de Gestión Social y la Secretaría de Salud Municipal se llevó a cabo el primer recorrido por los diferentes centros de larga estancia en Valledupar, tanto públicos como privados, para hacer dicha jornada de sensibilización a los adultos mayores en cuanto a la cuna de prevención frente al COVID-19 y revisar las condiciones técnicas e instalaciones de los mismos donde se llevará a cabo la aplicación de los biológicos. Para esta fase se tiene previsto vacunar a más de 450 personas de la tercera edad que hacen parte de los centros. Por su parte, nuestros adultos mayores han mostrado interés por recibir su vacuna, tal como lo manifestó José Antonio Delgadillo, de 93 años. Estoy contento porque me van a poner la vacuna confiando que no nos dará ese mal. Yo quiero decirle a los ancianos y a todos que rechazan esta oportunidad que sigan adelante y no se dejen vencer. Cabe resaltar que nuestros adultos mayores recibirán una única dosis de vacuna y en cada punto contarán con un equipo de reacción inmediata de manera preventiva frente a cualquier necesidad. Decirle a todo el departamento del Cesar que concluimos con éxito la aplicación de las primeras 1,050 dosis de vacunas contra el COVID-19 que llegaron al departamento del Cesar. Hoy llegaron 2,923 vacunas más de la marca Sinovac que serán distribuidas en dos lotes. Uno de 1,348 vacunas que irán priorizadas al talento humano de primera línea de estos 24 municipios del departamento del Cesar que hagan parte de la atención en las instituciones públicas y privadas de los municipios que no son ciudades capitales. Y las 1,575 restantes que serán priorizadas para la población mayor de 80 años y que principalmente se distribuirán en los centros de larga estancia y en las personas que se encuentran recluidas en los centros carcelarios. Esperemos empezar esta distribución en las próximas 24 horas para que llegue a todos los municipios del departamento basado en esta priorización de la población y que empecemos a vacunar por todo el departamento del Cesar y así ponerle fin a la pandemia COVID-19. Recuerda, haz lo mejor, vacúnate. Hermana Paloma, buenos días. Buenos días. Se inicia la campaña de vacunación. Ya se vacunó, se está vacunando la primera línea que son los médicos, enfermeras y paramédicos. Luego vienen los adultos mayores, mayores de 80 años. Estamos en la casa de los abuelos, como conocemos en Valladolid Par. ¿Qué esperan ustedes? ¿Ya tuvieron comunicación para vacunar a los adultos mayores, los ancianos, a los queridos abuelitos? Bueno, de momento no nos han informado el día que van a venir a la casa, pero sí nos han pedido en varias ocasiones la información de que primero diéramos una lista de los mayores de 80 años y también ya están informados de todas las personas que habitan en la casa. O sea, esa información ya la tienen. De momento nosotros no nos han dicho el día que van a venir por aquí. ¿Cuántos adultos mayores u abuelitos hay en este hogar? En ese hogar en este momento hay 43 y mayores de 80 años hay 23, que son los que primero se deberían de vacunar. También ahí vamos a incluir dos hermanitas mayores de 80, que también tendrían derecho a la vacuna. Hablamos de la hermana. Sí. Hermana, ¿usted está dispuesta a aplicarse la vacuna y sería la primera? Sí, yo sí, claro que sí. ¿Cuántos años tiene usted y cuántos tiene de estar en la congregación? Tengo 92 años cumplidos y 70, por ahí 70 de vida religiosa. Gracias. Hermana Paloma, en el 2020, previo a que cerraban el país, el 25 de marzo estuvimos aquí como periodistas indagando con usted. Usted prácticamente nos dijo que estamos cerrados a la visita, que nos consignen los que nos quieran ayudar, alimentos. ¿Llegó el contagio a la casa de los abuelos? En realidad, nosotros estamos encerradas desde el día 16 de marzo, que no abrimos puertas para nadie. Sí ha habido, se puede decir, hicieron dos brigadas. En una de las brigadas aparecieron que había dos ancianitos y una hermanita, pero el resultado es que se aislaron aquí en la misma casa. No sabemos por dónde entraron, pero no fueron hospitalizados ni nada. Fue, bueno, una señal, no podemos decir que no hubo. Y después ha habido un ancianito que hace poco tuvo que salir a una consulta médica y de esa consulta médica, a los 15, 12 días, apareció que estaba enfermo, había estado aislado y luego lo hubo que llevar al hospital, pero no ha estado de muerte ni nada. Hemos tenido, no podemos decir que no, hemos tenido dos casos, pero así... No falleció ninguno. No ha fallecido nadie. El año pasado, en concreto, en 2020, no falleció en esta casa ningún ancianito. Solamente falleció un ancianito en febrero, a principios de la pandemia, y fue por otras enfermedades que no tenían nada que ver con el coronavirus. Y de hecho le hicieron la prueba y no lo tenía. Hermana, hermana, finalmente usted hacía un llamado para que la gente contribuyera con esta bonita acción. La gente responde, está respondiendo. ¿Cómo han hecho para subsistir? Bueno, la verdad es que nosotros siempre hemos estado agradecidas a Valledupar porque cuando hemos presentado nuestras necesidades, hayan estado y nos han seguido colaborando. Ahora ya es poquito a poco, pero seguimos. Nosotras es que las puertas siempre son los mismos gastos. Nosotros siempre es esa llamada porque es una continuidad, no es una cosa de un día. Es que la casa hay que llevarla día a día. Muchas gracias. No, de nada. Muchísimas gracias. Nosotros estamos dispuestos a recibir cuando vengan las vacunas porque los ancianos están dispuestos a querer salir a la calle y saben que mientras que no se vacunen no salen.